Como es costumbre, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, rindió su conferencia dominical, en donde expresó que la Semana Santa debe ser motivo para que las y los oaxaqueños se abran a la reconciliación y a la paz de Dios. Reiteró que estas festividades se deben de vivir como la última etapa del camino de la cuaresma. El Viacluchis del Viernes Santo es quizá el acto religioso más participado, sobre todo donde se cuida el ambiente de piedad con una reflexión que ayude a vivir lo que se conmemora, donde encabezan las imágenes más veneradas o las estaciones se representan en vivo. Vimámoslo este año con mayor devoción, con una súplica e intención común, implorar al Señor la reconciliación y la paz. Bajo este contexto, exhortó a todas las comunidades del Estado si asegura el sentido cristiano de la Semana Santa con un moño o prenda blanca. Mencionó que en la ciudad se han organizado recorridos de Viacluchis, los cuales terminarán en el atrio de la Catedral. El arzobispo cerrará allí con la reflexión y un compromiso de reconciliación ante las imágenes más veneradas de la pasión. Sin suprimir la celebración de este acto piadoso en su comunidad, invito a las demás parroquias urbanas a unirse a este signo compromiso, ya sea haciendo coincidir el término del Viacluchis de su comunidad en Catedral a las 10 de la mañana o enviando una delegación con sus imágenes. Finalmente, Chávez Botello declaró que se debe de medir la capacidad para la reconciliación familiar y social, tomando en cuenta las palabras del Papa Francisco, quien citó, no es buen cristiano el que no es justo con las personas que dependen de él, tampoco el que no se desprende de algo necesario para darlo a otro que tenga necesidad. Para invertir nuestro prestigio y autoridad moral en impulsar procesos de reconciliación y de paz en el ambiente y espacios donde vivimos, trabajamos o frecuentamos. Pongamos toda nuestra energía, capacidades y conocimientos en este esfuerzo común para doblegar la corrupción, la injusticia y la violencia. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.